Hola, ¿qué tal mi racita? Estamos aquí en el rodeo de Williams para que vengan a acompañarnos en esta gran presentación para complacerles y cantarles todas las canciones de Polo Rías y la Máquina de Williams a toda la gente de Flystaff, a toda la raza de Arizona y a toda la raza de nuestro México un saludote y una invitación muy grande aquí nos vemos, ya estamos aquí en el rodeo de Williams con su amigo Polo Rías aquí vamos a cantarles una aventura, amor prohibido el tema de soledad, el parrandero de todas las canciones más recientes que hemos grabado y lo más viejito aquí nos vemos, hoy en la noche déjese venir tempranito mi raza aquí estamos bien en el rodeo de Williams con su amigo Polo Rías